Todos quieren que me deje de él, que es de lo peor, no me quiere bien Dicen que me envuelve el cerebro, con el fin de enredarse en mi cuerpo Debo confesar que cuando él me besa, el mundo da vueltas dentro de mi cabeza Cierro los ojos y siento su aliento, mi sangre quema cualquier pensamiento Y le creo, le creo, le creo, le creo cuando dice te quiero Le creo que su amor será eterno, le creo que es el hombre más bueno Le creo que la luna es de queso y si él me diera otro beso, que más da si me miente yo Le creo Con los ojos cerrados iré tras de él, con los ojos cerrados siempre lo amaré Con los ojos cerrados yo confío en él, con los ojos cerrados yo le quiero creer Le voy a creer Ellos dicen que yo no puedo ver, que el amor me ciega cuando estoy con él Y aún me dijo que no tiene dinero, dicen que les mando y que yo soy un pueblo Debo confesar que cuando él me besa, el mundo da vueltas dentro de mi cabeza Cierro los ojos y siento su aliento, mi sangre quema cualquier pensamiento Y le creo, le creo, le creo, le creo, le creo cuando dice te quiero Le creo que su amor será eterno, le creo que es el hombre más bueno Le creo que la luna es de queso y si él me diera otro beso, que más da si me miente yo Le creo, le creo, le creo, le creo, le creo Con los ojos cerrados iré tras de él, con los ojos cerrados siempre lo amaré Con los ojos cerrados yo confío en él, con los ojos cerrados yo le quiero creer Con los ojos cerrados iré tras de él, con los ojos cerrados siempre lo amaré Con los ojos cerrados yo confío en él, con los ojos cerrados yo le quiero creer Con los ojos cerrados, con los ojos cerrados Con los ojos cerrados siempre lo amaré Y no me importa lo que diga la gente, yo sé que él me quiere Con los ojos cerrados te voy a querer Con los ojos cerrados siempre lo amaré Y es que el mundo a mí me da vuelta cuando estoy contigo Con los ojos cerrados te voy a querer Con los ojos cerrados siempre lo amaré A mí me dicen que el amor me ciega No lo puedo creer De mi vida esta pena Con los ojos cerrados siempre lo amaré Con los ojos cerrados te voy a querer Con los ojos cerrados siempre lo amaré Te voy a adorar, te voy a entregar Todo de mi vida Con los ojos cerrados te voy a querer Con los ojos cerrados siempre lo amaré Y todos quieren que me aleje de él Nunca lo haré, nunca lo haré Con los ojos cerrados siempre lo amaré Con los ojos cerrados siempre lo amaré Con los ojos cerrados siempre lo amaré Gracias.